Bienvenidos a esta nueva edición de la Agencia Ciudadana de Noticias. La semana pasada, no sé si sabréis, que fue la semana de la ocupación. Se conmemoraba los 30 años desde que se empezó a ocupar aquí en Madrid. El sábado estuvimos dando un repaso por la zona de Lavapiés. Hubo una exposición a la que asistieron bastante gente, donde se nos mostraban desde el centro Amparo 83, que fue el primer centro ocupado aquí en Madrid hace 30 años, duró 10 días, y se pasó por lugares tan emblemáticos como Minuesa, Los Cuatro Laboratorios, La Barraca, Cambalache, La Quimera, La Escalera Caracola, Casa Blanca, el Centro Social Malaya o el Hotel Madrid. Son nombres de espacios que se han construido para albergar colectivos y que no sabemos muy bien por qué son temidos por los lugares públicos. El debate sobre el uso de estos espacios hace aguas al comprobar que la mayoría de ellos han sido destruidos o desalojados para ser abandonados, con lo cual realmente no hacía ninguna falta ese edificio o ese espacio. Bueno, también sabréis que, por ejemplo, el verano pasado, perdonad que me he liado, se desalojó el Centro Social La Traba, que era un espacio donde se hacía desde patinar, BMX, cine para chavales, entonces parece ser que lo que no quieren es que haya lugares donde la gente se pueda reunir y la gente pueda estar bien. Bien, si queréis más información, os podemos remitir a esa gran cadena que despedió mierdas, que el día 8 hicieron un programita sobre la ocupación, donde salía este también gran policía, Serafín Giraldo, diciendo que en el último de la tarde, nadie sabe qué centro ni nadie sabe en qué ciudad, se encontraron drogas. No sé, señores, yo en los que he estado siempre se han venido a base de fiestas y venta de camisetas, pero oye, este señor ha encontrado uno que nadie sabe dónde ocurrían estas cosas. Dentro de esta semana también hemos asistido a otro evento que fue, como veréis ahora en el vídeo, en el vídeo de Madrid. Vamos a verlo y luego hablamos con Alfón, que nos contará más cositas. Mientras haya gente sin casas y casa sin gente, no nos quedaremos de brazos cruzados, porque tenemos las llaves de todas las casas. ¡Un desalojo! ¡Otra ocupación! ¡Vamos, que no me agarres la cámara! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es violencia! ¡Le he visto darle una patada a mi compañero de prensa! Sí, sí, le he visto darle una patada, no diga que no Les pido, por favor, que no pague ningún aportón, me estoy gritando. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué no tenemos casa! ¡Casa! 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 ¡Casa sin casa! ¡Casa sin gente! ¡Casa sin casa! Buenas tardes. A pesar de la violencia de las puertas y cuerpos de la sociedad del Estado que aquí tenemos, vamos a intentar explicar a la gente por qué estamos aquí, por qué hemos venido aquí, por qué estamos delante de la sede y de la empresa municipal de la vivienda y el suelo, por qué son unos sinvergüentas, tanto a ellos que trabajan y gastan el dinero público como el resto de bancos inmobiliarias privadas que lo único que hacen es sangrar a las familias para luego desahuciarlas. 2015 y una nueva feria del Salón Inmobiliario de Madrid. Otra ocasión para que bancos inmobiliarias estacen a personas, a cientos y cientos de familias que solo buscan un sitio donde vivir. Otra vez vuelven a mentir diciendo que el mercado de la vivienda se está recuperando. Es falso y todos lo sabemos. Nos mintieron en el 2008 y nos vuelven a mentir ahora. Mienten y mentían porque la vivienda iba a bajar y porque lo seguiría haciendo. Porque se supone que somos el país con más casos por habitante. Porque somos el país con más viviendas vacías. Más de 3 millones y medio según el Consejo General del Poder Judicial. Porque el mercado inmobiliario no es más que una estafa. La estafa de especular con una necesidad humana y un derecho universal como es el de la vivienda. Y ya nos hemos cansado. Con un país arruinado por rescatar a bancos, inmobiliarias y constructoras. Quieren volver a engañar a las pocas personas que les queda la posibilidad de hipotecarse. Porque robando a ellos la estafa les ha ido muy bien. Hoy hemos venido también al CIMA a decirle a los culpables del desastre de la crisis que ni olvidamos ni perdonamos. Que no les vamos a dejar en paz y que les vamos a perseguir hasta que dejen de negociar con un derecho como es el de la vivienda. Hemos venido a decirte a ti, a las personas que estáis aquí comprando o informándoos para comprar una vivienda. Que no creáis sus mentiras ni sus promesas. Que solo quieren hundiros, quieren dejaros sin derechos. Pagar para siempre toda una hipoteca o un alquiner al que no tendrás ningún derecho. Pero sobre todo hemos venido a recordar a todas las presentes que cada día hay más gente que ha dicho no a la estafa. Que no va a quedarse en la calle y ni quiere ni puede pagar a estos ladrones para usar una casa. Que las ocupa y les hace su hogar con la cabeza bien alta. Porque luchar contra la estafa inmobiliaria es luchar por una sociedad mejor. En el 85 unos jóvenes ubicaron el primer bloque en la que sería la primera ocupación en Madrid. Hoy, 30 años después, recordamos estos 30 años de trabajo contra un sistema que nos ha llevado al desastre. Al que le da igual cuánta gente se suicide, cuánta gente vive en la calle, debajo de un puente, cuánta pase hambre para que no la echen de casa. Son 30 años ocupando y con orgullo decimos que seguirán siendo muchos más. Mientras haya gente sin casa y casa sin gente, no nos quedaremos de brazos pujados. Porque tenemos las llaves de todas las casas. ¡Si se puede! 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 ¡De todas las casas! ¡Tenemos las llaves! ¡De todas las casas! Pues estamos aquí con Alfon, él pertenece a la oficina de vivienda y nos va a poner un poquito al día de tanto de estos 30 años de ocupación, tanto de centros sociales como de edificios que se ocupan para familias, para viviendas y de la acción esta del CIMA, de por qué, su significado, empieza un poquito por donde te venga mejor. Bueno, pues lo primero a comentar es que desde oficina de vivienda se lanzó esta propuesta, pero no como una propuesta para realizar nosotros, sino que tratábamos de invitar a todos los colectivos que ahora mismo están trabajando con la práctica de la ocupación, evidentemente todos los que respetan los derechos humanos y demás, más allá de escoria fascista. Y entonces, pues lo que hemos pretendido durante la semana es conmemorar, hacer memoria de estos 30 años, pero también una memoria presente, una memoria que hable de lo que está sucediendo ahora. Esta semana también se enmarca un poco dentro de lo que ha sido este último año, en donde la oficina de vivienda como tal se intentó, se creó, con la mirada muy puesta en los derechos de las personas inquilinas y en los derechos de las personas ocupas. Nuestro lema, uno de los muchos que manejamos, es la casa para quien la habita. Lo que primamos es el valor de uso siempre sobre el valor de cambio. Entonces, lo que pretendíamos con esta semana es también parte de esa estrategia de un año en donde hemos querido recuperar los valores de la ocupación, explicar por qué es positivo para la sociedad que se ocupe, por qué oponerse a la dinámica del capital y el mercado de vivienda es algo que beneficia a la sociedad en sí misma. Y entonces, pues eso, al tiempo que colaborando con otros colectivos, sí que pretendíamos también que formara parte de este trabajo que llevamos un año haciendo en un proceso de legitimización y de aprendizaje de qué es la ocupación. Para los que no saben o no están muy al día de qué tipo de pisos se ocupan, sí que es cierto que mucha gente les va a asustar con el de si te van a quitar tu casa, la casa verano te la van a ocupar. A ver, eso no es así. Cuéntanos un poquito qué tipo de edificios o de casas se ocupan, a quién pertenecen, cuánto si llevan un tiempo vacías, etcétera, para que no se nos asuste la gente y piensen que le van a robar su casa a vacaciones. Bueno, evidentemente, las casas que se ocupan, el trabajo político de la ocupación está específicamente dirigido hacia bancos, constructoras y grandes propietarios. Nosotros hemos tenido debates precisamente con eso, cuando un pequeño propietario deja de ser pequeño propietario y tenemos un gran trasfondo. Lo que pasa es que vivimos en un país con tantos millones de casas vacías en manos del capital que realmente no hace falta ni la de la playa, ni la tercera, ni la cuarta de muchos, porque son tantos los millones de casas vacías que sobran que hay que poner a disposición de la ciudadanía, mediante la acción directa en este caso, que realmente no se ocupa nada, que no sea de una persona jurídica, porque la normalidad es que suelen ser enormes propietarios, y cuando no son bancos directamente o grandes inmobiliarias, es gente que vive a base de explotar 10, 12, 30, 40 casas, sin más beneficio para la sociedad que saquear a los inquilinos con unas leyes injustas. Y esos son, desde luego, nuestros objetivos y el principal trabajo que se hace. Es también una manera de combatirles. La gente, vamos, creo que hay dos tipos, bueno, debe haber más, pero nos basamos sobre todo en dos tipos de ocupación, la que es la ocupación por necesidad de gente que está en la calle y la ocupación por ideología. Cuéntanos un poquito en qué se basan, bueno, la de la calle lo tenemos claramente, no estar en la calle, y la de por ideología, si conoces, bueno, estás un poquito más adelante del tema. Bueno, evidentemente la realidad social ha llevado a una situación en la que millones de personas están viéndose desahuciadas, sin ninguna alternativa habitacional, sin que el Estado ni el mercado les vaya a ofrecer la más mínima oportunidad de habitar bajo techo. Estas personas, desde luego, por simple necesidad, más allá de su opinión o de lo que les parezca, se han visto muchísimas forzadas a ocupar. Es mucha la línea de la, tiene mucho que ver con la línea de la obra social de la PA, y bueno, desde luego es un trabajo enorme y súper importante, que está salvando de una crisis social y del terror a muchísima gente que ahora se vería en la calle con sus leyes y con sus normas. Pero nosotros reivindicamos y hemos querido trabajar a lo largo de este año y en la semana el valor de la persona que ocupa para salirse también del mercado y del capital. Hablamos, al final parece que la ocupación es como estás desesperado, el mercado te ha echado de su rueda y ya como no te dan ni para explotarte, ya es el momento que tienes legitimidad para ocupar. Nosotros decimos que no. Nosotros decimos que la gente que está pasando hambre y currando sin atreverse a hacer una huelga porque saben que si no se ven en la casa y con la deuda, que se ven que el propietario les puede echar con el desahucio expreso y son inquilinos, todas las variantes de gente que todavía sigue teniendo casa pero que su realidad laboral y vital es terrible porque tienen el terror a perderla, son también parte de las víctimas del sistema. Y en ese sentido la ocupación crea una disrupción en esas lógicas del mercado, de gente que igual no está dispuesta a trabajar en un trabajo de mierda para hacer daño a la gente, como puedan ser tantísimos que hay, y que quiere salirse del mercado y de la manera en que el capital quiere gestionar nuestras vidas y la ocupación la utiliza como herramienta. Mucha de esa gente también colabora, entra en un sitio y es también un sitio con el cual aloja gente que no tiene conocimiento, esos conocimientos de ocupación o esos mecanismos, o hablamos también de sin papeles, para los cuales puede ser especialmente preocupante ocupar. Y bueno, toda una serie de realidades que se han creado muchas sinergias, pero vamos, nosotros era simplemente eso, que desde luego, desde el respecto absoluto a quien no tiene y ocupa, y con toda la solidaridad puesta en esos casos, también el reivindicar la imagen de quien quiere romper las lógicas del capital y aunque pudiera pagarlo y asumir, meterse en la rueda, decide que prefiere una dinámica vital distinta que prime la solidaridad y no la acumulación y los valores capitalistas. Pues súper interesante y nos vamos entrando de cosillas. Ahora ya vamos a cambiar un poquito de tema hacia los centros sociales. Los que solo hayan visto Telemadrid, pues parece que es que un centro social es un nido de delincuentes, todos drogados, a todas horas, y bueno, cuando no, no sé, es que han dicho verdaderas barbaridades. Yo no soy una experta en centros sociales, pero sí conozco varios y lo que yo sé de ellos, luego tú me amplías un poquito más, si estoy en lo cierto, ¿no?, es que dan clases desde idiomas para extranjeros, a clases de baile, arreglan bicicletas, hay ropa de tienda gratis, ¿no? Cuéntanos tú un poquito toda esa solidaridad hacia estos centros sociales, qué es lo que hacen realmente y cómo se abren a los barrios y cómo se abren a la gente. Bien, bueno, sí, lo primero, claro, respecto a Telemadrid y a Serafín Giraldo y sus mentiras, que Serafín Giraldo es el mismo que se inventó la muleta pincho en el 22M, un tipo, un impresentable, portavoz de la UFP, el peor sindicato policial más ultraderechista que existe, y directamente se inventa eso, porque bueno, quien conoce mínimamente la realidad sabe que los centros sociales, lejos de no financiarse en absoluto, financiarse con drogas, es que directamente no se permite jamás que nadie comercie con drogas dentro. Bueno, aparte de la situación legal, es una cuestión política, vamos, muchos ni consumen carne ni venden alcohol, porque es que la droga, como tal, pues es otro de los valores que se entienden como uno de los sistemas de alienación del sistema, uno de los modelos de alienación del sistema hacia la gente. Entonces, claro, nada más lejos de la verdad, más allá de que si alguien usa drogas pueda entrar en el centro social o no, que eso ya es infinitamente más otro tema, desde luego eso es falso de toda falsedad. Y desde luego, sí, claro, en los centros sociales, como decíamos, la vivienda, es normal que mucha gente la necesite y entre, pero los centros sociales mayoritariamente se abren desde la postura de gente solidaria que quiera aportar su tiempo, su esfuerzo, en construir otra manera de relaciones sociales. Y sí, no es solo un espacio de ocio, desde luego, aunque muchísimo del ocio que no se permite y que ya la ciudad ha dado de lado, porque solo existe el ocio que pasa por el mercado, que está mercantilizado, crean, desde luego, hay espacio para el ocio y para ese punto de encuentro, pero también para un trabajo de construcción política, para la defensa de nuestros derechos y para la organización desde abajo de la gente que venimos sufriendo, que estábamos explotados por el capital y oprimidos por el Estado. Entonces, en esas condiciones es muchísima la gente, la mayoría de las que participa, que lo hace con una visión solidaria. No quieren una ONG que esté mediada y que esté arreglada por los mismos que nos han llevado al desastre, sino expresar su tiempo desde la asamblea, desde abajo, desde su barrio, desde el trabajo, en construir otro mundo. Y de hecho se consigue, los centros sociales siguen creciendo, las redes, las organizaciones, la realidad que crean sigue creciendo y vemos ahí desde el paseo, eso sí se pudo ver muy bien, porque son desde las primeras experiencias, precisamente ahora que dice lo de la droga, la Serafín, mientras que el Estado estaba facilitando la heroína en los 80 para desarticular a los jóvenes, eran en los centros sociales, en Minuesa, donde estaban las madres contra la droga, partiéndose la cara contra la droga. Mientras el Estado quería militarizarnos y teníamos la milio obligatoria, era también allí donde se organizaba la insumisión y demás. De la misma forma, el 15M, Democracia Real, y muchísimas asambleas de barrio han visto en estos espacios, un espacio que no va a ser manipulado por nadie con afán de poder y que puede usar para seguir construyendo su respuesta política. Entonces, claro, la acusación de la droga resulta ridículo de un tipo infame, pero principalmente la razón para las personas que están en los centros sociales es la solidaridad, el compromiso y el apoyo mutuo. Pues, en fin, yo creo que no deja de ser un honor que estos señores tengan que echar mano a la droga, porque eso no deja de darnos la explicación de que no tienen ningún otro motivo para ni desacreditar ni desarticular un centro social. Cuando tienen que tirar de esas mentiras es porque realmente son válidos, van contra un sistema que ellos quieren guardar. Y, bueno, no sé, después de esta clase magistral que a mí me ha encantado, espero que os quede más claro y si estáis interesados, pues podéis, supongo que quien quiera puede ir a la oficina de vivienda, que tenéis las asambleas... Por supuesto, la asamblea la tenemos ahora a las 7 en el Centro Social La Morada todos los lunes, que nos juntamos. Es una asamblea abierta para cualquier persona que esté interesada en defender los derechos de las personas frente al capitalismo y al modelo que estamos sufriendo. Y quien quiera informarse de la semana tiene semanaocupacion.wordpress.com donde va a poder ver todas las actividades que se hicieron, los vídeos y todo el material volcado y las valoraciones. Perfecto. Pues yo me despido aquí dando muchísimas gracias a Alfon por todo lo que nos ha contado y todo lo que nos ha enseñado. Cuando yo me despida seguiremos hablando de este capitalismo salvaje de mierda, por no tiene otro nombre. Entonces pasará nuestro compañero Javi con dos compañeros de Movistar, que es algo que tienen muy callado las televisiones, pero ellos os van a aclarar también un poquito de cómo están. Nosotros nos quedamos aquí y nos despedimos como siempre con fuerza, revolución y ternura. ¿Quién? 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 Primo Mila Rausao, que es segundo de aquí de Cataluña. Ha estado hablando con Kim Faura, que es el máximo representante de Cataluña, mientras íbamos hablando. Y bueno, finalmente, después de un ratito, hemos acabado escribiendo este documento, tras el cual desalojaremos el edificio, si la asamblea lo decide. A ver, no está la cosa para bromas, que estaba muy tensa, ¿vale? La reunión. Procedo a leer el documento. 9 de mayo de 2015. Telefónica se compromete a mantener una reunión con hasta tres representantes del colectivo de trabajadores en huelga, este lunes 11 de mayo, a las 20 horas, en las dependencias de Telefónica. La agenda de esta reunión versará sobre los siguientes asuntos. Modificación de las condiciones contractuales y económicas del contrato de bucle. Contratación. Salario mínimo para el sector. Garantías de no represión. Bueno, y detrás los firmantes, ¿vale? que todavía están en la reunión. ¡Sí se puede! 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 También quiero decirles como cosa anecdótica, que me acaban de llamar de Madrid, que ahora Comisiones quiere reunirse con nosotros. ¡Sí se puede! 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 El equipo generando contrainformación o transmitiéndola desde la periferia del tablero. Es un orgullo y más que ningún día tener aquí a dos compañeros que son los protagonistas de una huelga que está siendo silenciada de una manera bastante burda y bastante vergonzosa por los grandes medios de comunicación, que son los que cobran de los patrocinadores precisamente de la gran empresa a la que estos señores han conseguido poner de momento un poco de rodillas, pero en sí ya es un éxito el hecho de que con tanto silencio mediático y con tanta maniobra, sin embargo, están aguantando. Van 46 días de huelga. Bienvenidos, Fernando y Celso. Y nada, como digo, un placer. Muchas gracias por estar aquí. Queremos simplemente que nos contéis las diferentes perspectivas de esta huelga, por qué estáis luchando. Empezar simplemente a contarnos un poco en general por qué se motiva esta huelga, por qué empieza. Pues, a ver, esto empieza un poco contra el último contrato bucle que Telefónica presenta a sus contratas, que es, por decirlo de alguna forma, el último apretón que mete en medida económica. Por decirlo de alguna forma, el modo de trabajar de todos los trabajadores, que prácticamente todos somos subcontratados y falsos autónomos, pues es un modo de trabajo a destajo, gestionado por un baremo de puntos y, precisamente, este último apretón iba en esa línea de bajar el baremo de puntos. Es decir, que las instalaciones que veníamos haciendo iban a ser las mismas instalaciones, pero nos iban a pagar mucho menos dinero por ello. En principio, la huelga nace de una forma defensiva contra esta última medida, pero, cuando hemos visto las movilizaciones y la unidad que había, pues creímos que era el momento de dar un paso más y exigir unas condiciones de trabajo dignas, con jornadas de ocho horas, cuarenta horas semanales, etcétera. Porque lo que veníamos sufriendo hasta el momento, pues eran contratos de dos y cuatro horas para hacer frente a jornadas de doce y catorce horas, pues poniendo nuestro coche, pagando nuestro combustible, nuestras herramientas, eso en el caso tanto de los subcontratados como en el caso del compañero que es falso autónomo, pues ahí coincidíamos. Luego, sin vacaciones, ni días libres, ni festivos, los festivos y los domingos y fines de semana, estábamos trabajando, haciendo instalaciones como un día normal. Luego, las instalaciones que no se pueden terminar por causas ajenas al técnico o al instalador, pues no se cobran. Es decir, solo lo que se cierra correctamente se cobra. ¿Esto qué significa? Que te puedes tirar cinco o ocho horas en una instalación, metiendo por canalizaciones la fibra, etcétera, y en el último tramo, por lo que sea, no eres capaz de pasarlo y ahí te quedas sin todo ese tiempo, porque no va a haber ninguna remuneración por todo ese trabajo. Corriendo el riesgo también de que luego llegue el revisor, consiga pasarlo y te penalizan. Una instalación de media viene siendo entre 35 euros, más o menos, ¿no? Sí. Aproximadamente. Pues la penalización que habría, si el revisor consigue hacer ese tramo de instalación y que se pueda cerrar la instalación, pues serían como 150 euros, más o menos. Es decir, que te descontarían como tres, cuatro instalaciones. Es decir, unas condiciones de trabajo brutales y prácticamente esclavistas. Eso es igual para ambos casos, para falsos autónomos y para subcontratados. Efectivamente, como bien explicaba Celso, es un trabajo a destajo, basado en este sistema de baremo puntos. Entonces, lo que cierro es lo que se me barema y lo que voy a cobrar al fin de mes. Si podéis decirlo, aproximadamente, ¿cuánto cobráis? Pues mira, yo como falso autónomo, las distintas contratas, cada una, porque esto, pues lo que buscaba Telefónica es la atomización, en varias contratas, subcontratas y demás, de tal manera que hay una guerra incluso entre ellas de precios y demás. Pero, vamos, la media más o menos para los falsos autónomos andará en torno a los 10 o 11 euros, punto. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en base a las altas que yo cierre al mes, los puntos que haga, es lo que voy a cobrar. De ahí, gastos de seguridad social, los autónomos, gasolina, coches, herramientas, plan de prevención... ¿Un mes malo? ¿Cuánto puede suponer que tu ingresas? Es malo, pues mira, por ejemplo, yo el mes de marzo, que estamos temporada baja, yo he hecho 78 puntos, lo que viene siendo en torno a unos 900 euros, ¿vale? De ahí se me retiene el 5% en concepto de garantía y de ahí me tengo que pagar los autónomos, como bien decimos, el coche, la gasolina y demás. Es decir, que prácticamente pongo dinero. 400, 300 euros, al final, después de jornada de 14 horas. Eso, en sábados, domingos y demás. Has mencionado una cosa que es la que quizá haya llamado más la atención y por lo menos es un hecho diferencial respecto a otras huelgas, otros conflictos, en los cuales el sindicalismo ha fracasado muchas veces y es el de que cada vez ha sido, igual que lo que hablas, más atomizado, ¿no? Y cada vez ha ido más a defender en lugar de los intereses de clase. Muchas veces se han centrado en empresas, incluso en sectores dentro de cada empresa. ¿Por qué es esa característica? ¿Qué es lo que diferencia a vuestro caso para que incluso gente contratada y que quizá esté en mejor situación laboral se haya unido a los que están más en precario y a la parte débil, digamos? ¿Por qué ha ocurrido eso? Pues ha ocurrido un poco desde nuestro punto de vista, primero porque sería imposible llegar a final de mes con esas condiciones, entonces esta huelga en principio está ya un poco por desesperación. Pero claro, la desesperación un poco… Porque la precariedad afectaba igual a ambos casos. Efectivamente, tanto los trabajadores que son directos de contrata están en la misma situación que nosotros, o sea, son directos de contrata pero en realidad se basan en el mismo sistema de puntos, ¿vale? Es decir, que lo que antes valía un punto ahora va a valer 0,70, con lo cual ellos se ven afectados igual. Aparte de que, bueno, ya prácticamente apenas quedan trabajadores directos de contrata, ya el nuevo modelo es el autónomo económicamente dependiente. Es curioso, ¿no? Que parece que precisamente apretar tanto hace que la cuerda se rompa, ¿no? Y es cuando intentas… Efectivamente. Efectivamente. Sí, Telefónica se plantearon todo este… Es entendible, ¿no? O sea, así lo entendemos, que plantean todo este tipo desde la privatización, buscan eso, la atomización y con hasta cuatro niveles de su contratación, pues eso, falsos autónomos, etcétera, etcétera. Para buscar la desunión de la gente, de los compañeros entre sí, que no haya organizaciones sindicales, porque al ser microempresas no hay ni siquiera el mínimo de trabajadores que les obligaría a tener una sección sindical, un comité de empresas, etcétera. Pero al final, claro, pues se encuentran con que esto les está de la cara. Se les dio la vuelta. Sí. Creo que no se lo esperaba. Que trabajadores precarios a nivel estatal fueran capaces de montarle una huelga a una multinacional como Telefónico Movistar. Cualquiera puede hacer un sencillo ejercicio, o no ya tanto un ejercicio, sino simplemente la realidad es que estamos en un mundo conectado, por eso quizá también nuestra huelga nos parece tan interesante, porque afecta lo que hacemos habitualmente. Este programa seguramente habrá gente que no pueda verlo porque se le haya estropeado la conexión y no se le está arreglando a nadie. Cualquiera puede hacer ese sencillo ejercicio de meterse en la página web de Telefónica y ver lo que cobran, ¿no? Pero hay que recordar que además las instalaciones no son solo para Telefónica, ¿no? También hay otras compañías que tiran de ellas. Quizá de ahí la importancia. Efectivamente, para las instalaciones por cobre, o sea, distinguimos las instalaciones por cobre y por fibra óptica. Las instalaciones de cobre, o sea, por ejemplo, a la hora de contratar con otras operadoras, como puede ser Orange, Vodafone o Jastel, se utiliza la misma infraestructura de Telefónica. Es decir, la operadora lo que hace es alquilar las líneas a Telefónica. Y, por lo tanto, es un dinero que también ingresa Telefónica porque no lo hace gratis. Efectivamente, efectivamente. Entonces, el primer paso siempre tiene que ir el técnico de Telefónica, que es el que mete la línea dentro de casa, y luego a partir de la entrada de línea ya sería de la operadora. Pero los que hacemos la instalación también somos nosotros. Hemos visto en el vídeo la alegría de los trabajadores cuando se dice que UGT quiere reunirse también y que hay conflicto ha habido respecto a estos otros, pues no sé si ha sido con comisiones UGT o con ambos, ¿cuál es la diferencia que ha habido de posturas? Porque ellos creo que la semana pasada ya desconvocaron y vosotros habéis seguido y, sin embargo, parece que habéis conseguido tirar incluso de muchos afiliados, probablemente UGT y a comisiones. ¿Cuál es la diferencia entre esas posturas? Bueno, pues para empezar, nosotros, a nosotros el sindicato que nos apoya, porque nosotros, como bien has dicho, no estábamos ni sindicados ni nada. Entonces, en un principio nos reunimos a través del grupo de WhatsApp y demás y nos apoya el sindicato minoritario AST. AST, el 28 de marzo, convoca la huelga en Madrid y la hace extensible a nivel estatal para el 7 de abril. UGT y comisiones directamente a lo que, bueno, UGT, a lo que se dedica en lugar de apoyar a la huelga de los trabajadores es a intentar tirarla como que es ilegal. O sea, cosa que no hizo ni la patronal ni Movistar ni ninguna de las contratas, se dedicó a hacerlo el sindicato. Y luego, muy sencillo, o sea, ellos están como sindicatos mayoritarios, supuestamente se están reuniendo y negociando con las contratas, pero sin ni siquiera reunirse con el comité de huelga de los trabajadores en huelga, ¿vale? Para ver qué es lo que queremos. O sea, no ha habido ninguna reunión en ese aspecto. De ahí lo del vídeo que se ve, más que alegría, es ironía, ¿vale? Porque a raíz del encierro del otro día, de cuando nos conceden la reunión, efectivamente, entonces es cuando llaman al comité de huelga para solicitar una reunión con nosotros 45 días después. ¿Qué organización se ha generado ahora? Porque decís que, bueno, que el sindicato AST es bastante pequeño, minoritario, si se quiere, cuando en una situación así en la que es una plantilla de trabajadores está atomizada, que incluso es de empresas distintas, subcontratas hasta cuatro niveles, como has dicho, y tal, ¿qué organización se ha generado para soportar organizativamente todo esto? O sea, no sé si ahora mismo en qué consiste quién está llevando la voz cantante, esa voz que ha conseguido tener la legitimidad de hablar directamente con Telefonin, qué tal, quiénes son, quién la compone... Pues tan sencillo como que tenemos constituido un comité de huelga elegido en asamblea, desde que el momento en el que nace la lucha y se plantea el ir a la huelga indefinida, pues se elige en la propia asamblea en la que se decide un comité de huelga. Esa asamblea aquí en Madrid. Esa asamblea aquí, eso en Madrid, y en el resto de provincias pues tiene su propio comité, y luego hay un comité estatal con miembros de todos los comités a nivel, o sea, de cada provincia. Antes de continuar voy a recordar que es algo que se está difundiendo mucho desde la red, desde Twitter, desde una cuenta que se llama Teleafónica. Voy a difundir el número de cuenta, 2038-1969-69-6168-200. Repito, 2038-1969-6178-200. Esta es la cuenta bancaria de la caja de resistencia, para quien quiera colaborar con vosotros y hacer también frente y ser parte de esta lucha. ¿Cómo se está afectando personalmente esta situación? Porque 46 días de huelga me imagino que son tremendos. Pues sí, bueno, hay para todo, ¿no? Hay casos ya dramáticos de gente con la nevera vacía, con críos, a través de bancos de alimentos y demás, se nos está ofreciendo pañales, comida y demás, y bueno, pues eso, y por lo demás, pues muy fuertes todavía, porque, bueno, pues nos tenemos los unos a nosotros, nos vamos apoyando, y en realidad muy fuertes, más de lo que quisiera esta gente. Sí, la caja de resistencia, que estamos, pues eso, distribuyendo de una forma solidaria, y vamos, que la gente cuando requiere, es ya cuando no ve otra necesidad. Quiero decir que lo estamos haciendo lo mejor posible para resistir lo que necesitemos, y ahora mismo, pues nos vemos con la fuerza de estar respaldados unos con otros. Tenemos un nivel de unidad bastante importante, y es lo que nos tranquiliza un poco todos los días. ¿Qué impacto está teniendo esta huelga? Porque yo, a nivel personal, aparte de haber estado casi un mes por culpa de Jastel, que echaba la culpa a los técnicos de Telefónica de Edal, no sé, estas cifras de, o sea, qué cifras hay de la huelga, qué datos hay para saber el impacto, porque no sé cómo se mide realmente el impacto de averías en instalaciones de Telefónica, porque ellos obviamente no van a publicar, no van a salir y van a decir, no sé cuántas instalaciones. Claro, ellos son los que mejor datos y más concretos podrían dar, pero bueno. Dentro de esa opacidad, ¿vale?, que, porque claro, la primera medida que nos hicieron fue darnos de baja de todas las claves de las páginas de Telefónica, para que no pudiéramos entrar ni tener acceso a nada de trabajo ni ver esa cifra ni más, pero se estima de que en torno a tres millones de usuarios en todo el Estado están sin línea. ¿De distintas empresas, supongo? De distintas empresas, efectivamente. Por lo que estábamos comentando, incluso gente que se está hartando de Movistar, está queriendo hacer la portabilidad a otra operadora, y se encuentra con que la portabilidad no se la pueden hacer, porque tiene que ser un técnico de Telefónica el que haga el cambio físico. Bueno, me imagino que esa transparencia se tornará en una cantidad de datos impresionantes para luego criminalizaros y hablar de las pérdidas que habéis generado y todo eso, pero bueno, eso ya vendrá y ese discurso, como ya la gente está acostumbrada, pues entiendo que, bueno, he ido preparándose y luego supongo que después de pasar lo que... Ya han hecho algún tipo de ataque en ese sentido. Cuando llevamos una semana, diez días de huelga, nadie había hablado de la huelga, nadie, quiero decir, ningún medio mayoritario, ningún medio del capital, por llamarle así de alguna forma, porque al final son medios suyos, es decir, son amigos y ellos pues se pagan unos a otros y, quiero decir, ni cadenas como La Sexta, que supuestamente son así progresistas y ese tipo de canales así que nos venden un poco como progres, pues han hecho nada por mencionar la huelga, todo lo contrario, no han intentado taparla y tal. Y cuando se ha hablado, se ha hablado de una forma, pues eso, tratando de criminalizarnos, que si estaba el 12 de octubre sin conexión, que si comisarías de policía, que si lo de la violencia de género en las pulseras, cuando van por GPS y no tienen nada que ver con... Por móvil, ¿vale? No tienen nada que ver con... Sí, sí, bueno, poniendo fotos en el mundo de cuando se hacen enlaces, pues obviamente hay que cortar y meter ahí el enlace, pues esas fotos de las que utilizaban para decir que había habido un sabotaje, etcétera, etcétera. Incluso fotos de archivo de cuando la de Sintel, la de hace 15 años. Un recuerdo por aquí, por cierto, que quiere informarse de lo que fue aquella huelga, que también sentó la paz en muchas cosas, aquella fue grandísima. Bueno, hablando de represión y de ya no solo informativa, no sé si tienes información de qué pasó la semana pasada, que tuvimos información de que había habido detenidos y tal, ni en qué estado están... Pues sí, aprovechando un poco, bueno, es que esto fue un poco un intento, tanto de las cúpulas sindicales, lo que ha enfadado bastante a sus afiliados, por cierto, lo pudimos comprobar ya, ya pudimos comprobar el 1 de mayo en su manifestación, en la manifestación de los mayoritarios, que sus afiliados estaban con nosotros, pero hemos podido comprobarlo después también. Pues la semana pasada nos dirigimos un grupo de compañeros, mucha gente del comité y 30 compañeros más, al Parlamento Europeo a denunciar la situación, entre otras cosas, pues eso, la criminalización, los niveles de esclavitud de los que nos tiene sometidos Telefónica. Aparte de que Telefónica es una empresa con beneficios estratosféricos de 3.000 millones de euros el año pasado y está cobrando subvenciones de la Unión Europea para pasar la línea de cobre a fibra. Entonces, pues un poco para denunciar la situación. Aprovechando que... Y recordar también, además, que aquí en España es de los sitios donde más se paga por los condensos de internet, que es una cosa en Pima. Sí, y han subido últimamente 5 euros más a todos los usuarios, así, de... Claro, coincidirá con la bajada del contrato nuestro, una subida de 5 euros a todos los usuarios del contrato fusión. Pues lo que he comentado de la Unión Europea, aprovechando que estábamos ahí un grueso de... Bueno, un número importante de compañeros, mucha gente del comité, etc., pues las cúpulas de comisiones UGT se prepararon un comunicado de que desconvocaban su huelga, una huelga que se habían hecho a ver si de alguna forma podían contrarrestar la huelga indefinida, sí, que habían hecho una huelga de dos días a la semana, cosa que los que trabajamos en este sector sabemos que es algo que no... porque lo que no hagas esos dos días lo vas a tener que hacer otros. Bueno, pues aprovecharon, hicieron un comunicado para decir que desconvocaban la huelga y justamente al mismo tiempo en Madrid se empezaban a tener a compañeros activos en esta huelga, a los que fueron a buscar a casa, salieron esposados, algunos estuvieron en el calabozo con la luz apagada, bueno, en fin, con el sistema que utiliza la policía en estos casos. Y, pues eso, fueron cinco el mismo día que estábamos en Bruselas y a la vuelta a dos de los compañeros que habían ido a Bruselas también los fueron a buscar a casa con el fin, pues eso, de amedrentar e intentar un poco mitigar nuestras ganas y nuestras... ¿Con qué cargos? En principio parece ser que simplemente eran tomas de declaración, pero las detenciones fueron como si... o sea, detenciones normales y corrientes. En ningún momento se lo dijo... y lo que se les comunica a los compañeros en un primer momento es que están detenidos. Sí, dentro de un tiempo en este país el que no tenga alguna detención o alguna cosa así no va a aparecer menos que los demás, va a aparecer alguien indecente, como sigamos así. Bueno, y por ir terminando un poco, como digo, muchísimas gracias por venir aquí a explicarlo. A vosotros. A vosotros. Quería simplemente, bueno, recordar que gracias a lo que hemos visto en el vídeo, en un rato empezará la reunión. No sé si tenéis... o si os ha dado tiempo a trabajar el tema para concretar un poco qué se espera de esta reunión. Bueno, pues esperar, sinceramente, para nosotros tampoco queremos esperar mucho. Creemos que va a ser una primera toma de contacto, que para nosotros es un gran triunfo, puesto que hasta ahora esta gente nos estaba ninguneando, ¿vale? No querían reunirse con nosotros porque no nos reconocen como trabajadores de Telefónica, que al fin y al cabo es nuestra meta, ¿vale? Que ellos se responsabilicen de toda esa cadena de subcontratación que hay después, puesto que ellos son nuestro cliente final, que ellos se responsabilicen de nuestras condiciones laborales. Entonces, para nosotros es un gran triunfo el hecho de que ya se sienten con nuestro comité de huelga, que es el único que nos representa. Pero bueno, vamos a ver, es una primera toma de contacto. ¿Más a largo plazo? Si tú queréis una lista de... Sí, me voy a votar por el objetivo final y a la larga, que se nos acabe reconociendo como trabajadores de Telefónica y entremos a formar parte de plantilla de Telefónica. El hecho de estar subcontratados en estas condiciones de precariedad que habéis comentado, ¿cómo influye a la hora de, es decir, no es lo mismo una serie de trabajadores fijos que tienen que cumplir unos mínimos y demás? No sé si está influyendo también, se ha vuelto un poco en contra de Telefónica para que la huelga le haga más daño, precisamente, por no tener trabajadores en las condiciones de salud. Lo que estábamos comentando, en los últimos años son 50.000 puestos de trabajo fijos los que ha destruido Telefónica. Todo eso se ha subcontratado. La huelga en un principio fue del 90-100% de seguimiento y ellos pensaban que su personal propio iba a ser capaz, el poco que les queda, de soportar esta huelga y se está viendo que no ha sido así. Se han despedido a tanta gente que ya no les queda gente. Bueno, voy a recordar todo esto, os agradezco además por recordarme el caso de Sintel, voy a recordar aquí que Sintel fue vendido al final a una familia de mafiosos en Miami por un euro, ese es el modelo y bueno, quiero, insisto, se os es muy pesado, quiero agradeceros esto porque además representáis también un modelo que parece que se nos está imponiendo, entonces no es una lucha vuestra solo, la habéis protagonizado, estáis animando a mucha gente porque, como digo, hay mucha gente detrás de esto y bajo este modelo de explotación y bueno, siempre está muy bien ver que se consigue arrodillar a los que parece que nunca miran. Muchísimas gracias, tenéis, bueno, si queréis decir algo más o tenéis aquí el plato para cuando queréis para venir a contarnos la evolución de esto. De acuerdo, muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y poder explicar lo que estamos viviendo. Un orgullo, nos despedimos hasta otro día, muchas gracias por estar ahí, fuerza, revolución y ternura. Gracias por ver el video.